Ok, hace 50 años que nos cerraron la verja a mí y a mi pueblo, bueno yo no estaba pero a mi pueblo, que no entre otro falla para cerrarla este domingo. Miren ustedes aquí reunidos, me van ustedes a permitir que yo exprese este cabreo que llevo dentro y me sale a veces, si yo me paro a revivir, lo que mi gente, lo que mi peña, mi peñoncito y la línea hermana en aquellos años tuvieron que sufrir. Total desastre de un día para otro, en el verano del 69 cuando los hippies bailaban libre por los campitos del USA y aquí a Franquito le tocó el alma que to mi gente votó UK. Y en el desaire por el rechazo que se llevó, nos sortó el 155, pero old school style. Nos dio portazo y cerró con llave, hizo un muro de nuestros mares, cortó los phone lines y hasta llegó a faltar no oxígeno en hospitales, hermana faca nos la lió. Y todo esto ni siquiera es lo peor, gente atrapada en cada lado, familias rotas en desamparo, paró inmediato para 5.000, la línea en crisis y brartar cárcel, hijas que huyeron o empobrecieron y otros tantos que enloquecieron por el castigo que tiranía le puso a democracia y nuestras ansias de algo más. Seis años pasaron y tiranía murió y aquí la gente de bien lo lloró y la gente de mejor lo celebró. Calladito, of course. Y ahí abajo, en la verja, esperando en la verja, mirando en la verja, llorando y aquí transición. Pató usted de un mojón, va a esperar un montón de año tras año, otro año tras año, otro año tras año, otro año tras año. 1982, what the fuck, how do you do? Siete años más encerrados. Trece años encerrados en seis kilómetros cuadrados. Y cuando la verja abrió a medias, Torcampo de Macrao, de la línea hasta Tarifa, de Jimena hasta Gecira, Torcampo un fantasma que caminaba desalmado. Ya es historia, ya esta historia, ya es historia, menos mal. Aunque espero que comprendan que yo diga desde aquí que mi gente, que my people, se merecen to be free. Gracias. Muy bien, aplauso para Yanito, primer finalista de esta noche. Recuerden el poema, recuerden cuánto les gustó. Vamos a pasar sin... Hablando koment Congressman Tom Mario. No, figúoóstico si tiene su esposa. que hacenفسar su succese. Muy bien. Después vamos a pasar músicos que estamos aquí, Antes vamos a pasar sin hablar. Estoy listo ahí BUToy en el video. y luego me dicen que estoy en Facebook